¿Cuál es la oportunidad de convertir a Madrid en la capital europea y casi mundial de la danza? Para nosotros esto es una satisfacción y, como digo, eso es gracias al esfuerzo y la colaboración de todos vosotros. Completando un poco la información que ha dado a nosotros, en este festival vamos a tener 16 estrenos dentro del conjunto de espectáculos que vamos a poder ver, de los cuales son cuatro estrenos mundiales, lo cual da idea de la importancia y el alcance de este festival. Siete son estrenos en el ámbito nacional y cinco de ellos se representan por primera vez en la Comunidad de Madrid. Aquí se ha hecho un trabajo de apuesta fundamentalmente por los jóvenes creadores, por los jóvenes artistas, que es muy importante, porque son ellos los que garantizan el futuro de la danza, su renovación y el constante cambio que es necesario para estar siempre permanentemente atrayendo a nuestro público. Hay diez de estas compañías que son madrileñas, lo cual da idea también de la fuerza y del interés que tiene nuestra región la danza y de cómo se está haciendo un trabajo importante desde la base para conseguir que la danza sea uno de nuestros principales atractivos y de nuestra principal formación cultural en nuestra región. Y es muy importante el hecho de que nosotros hayamos hecho esa apuesta por la danza, el hecho de que hayamos construido algunas infraestructuras que creo que nos están ayudando a eso, como es sin duda alguna el centro de danza y canal de Isabel II, pues nos está permitiendo acercarnos mucho más al mundo de la danza, ofrecer servicios, ofrecer infraestructuras, sitios donde las compañías puedan establecerse, ensayar, mejorar y progresar, que es lo que nosotros queremos.